de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Primero, agradecer Mario por tener este hermoso torneo en este recinto, ha sido una semana espectacular que al final corona también con un podio peruano en Damas. Sí, sí, la verdad es que fue todo un reto organizarlo, siempre en estos tiempos de pandemia pues genera un riesgo, pero creo que subimos a la altura, muchas gracias también al Club Rincón A, aprovecho tu plataforma para decirlo, nos facilitará mucho el trabajo y también es una muestra de que cuando estamos juntos empujando para el mismo lado, incluya tenés al máximo en esto, las cosas salen bien. Gracias, gracias por ello. Ahora, desde antes obviamente ustedes tienen un organigrama de trabajo, esto está dentro de la planificación, ya se superó esta etapa, ¿qué es lo que viene para lo que resta del año? Bueno, tenemos el sudamericano de 16, que es en Asunción, ya se hizo el selectivo y ya se saben las chicas y los chicos que van a ir, se saben los capitanes también, viene la Copa Davis, ya el calendario de juniors está activado, reactivado y la verdad es que la Copa Davis a nosotros nos genera, nos genera unas sensaciones muy, muy grandes, sabemos que es el evento más importante del año, está a la vuelta de la esquina, faltan menos de 60 días, así que estamos muy ilusionados, la sorpresa que ayer nos llegó en horas de la madrugada de Juan Pablo, su presencia en las olimpiadas de Tokio, pues también es un aliciente espectacular para la federación, no teníamos a un representante en tenis desde 2004, imagínate, entonces este año, pese a lo sombrío que fue el anterior, yo creo que está mostrándose bastante bueno, y bueno, lamentablemente por este tema de la rotación que hay en los torneos sudamericanos, no nos toca hacer sede hasta el 2023, según tenemos entendido, donde seremos sede de 14 años. Correcto, bueno, sí, y esta camada que viene de 12 seguramente estará representando en la categoría 14 años en aquel tiempo, así que veremos cómo se presenta más adelante. ¿Cómo va la estructura de la federación? ¿Asumiste este año? ¿Qué es lo que se ha desarrollado hasta el momento y cómo vienen dándose las cosas dentro del recinto? Sí, bueno, como te lo dije en alguna oportunidad no era el mejor de los escenarios, pero creo que ya la la estructura de la federación venía trabajando de determinada manera en el anterior periodo donde estuvo Mijael Hofer como presidente, no hemos hecho grandes cambios estructurales, hemos respetado la línea de trabajo, la vamos a hacer también, obviamente siempre van a haber retos para enfrentar, tenemos algunos planes de largo aliento, como es el mejoramiento de la infraestructura del campo de Marte, pero básicamente la plana, la plana administrativa continúa y eso en realidad nos da seguridad, nos da confianza, porque los números, las cuentas están bien, el plan sigue en marcha y yo me siento muy contento además porque los logros deportivos se están dando. Correcto, Mario. Mucha gente comentó por redes cuando se publicó, salió la publicación, mejor dicho, oficial de la sede de Copa X. Esta se va a confirmar, ya se confirmó, ¿cómo está la situación actual? La situación actual es que tenemos dos opciones, barajamos opciones, una es el on-tenis, otra es el club tenis Las Terrazas, se va a tomar la decisión prontamente, depende mucho del tema del aforo, el cual ya estamos en comparaciones con el Ministerio de Salud, ayer nuestro gerente general Rodrigo Escalante tuvo una reunión con la gente de salud, nuestra idea, nuestra meta es meter gente, aunque sea un aforo reducido, pero sabemos que la localía se puede hacer sentir en esta serie como se hizo contra Suiza, así que tenemos esperanzas en que ello ocurra. ¿Cómo ves al equipo peruano de cara a este duelo con Bosnia y Cerovina? Tenemos posibilidades, y muchas, ¿no? Sin duda, sin duda las tenemos, es un equipo duro también, Bosnia tiene buenos doblistas, tiene un buen singlista, que tiene más o menos el ranking de Juan Pablo, el dobles va a ser fundamental, me parece que lo agarra en muy buen momento a Sergio, ha tenido un año excelente, y creo que él además, cada vez que hablo con él, me menciona el tema de la Copa de 10, está muy motivado, sabe que es la Copa de 10 más importante de su carrera, así me lo ha descrito él con sus propias palabras, además, el compromiso de los chicos y del cuerpo técnico es enorme, ya se está trabajando, cada vez que vienen a Lima, se juntan, tenemos total confianza en que van a ser lo mejor, la idea es competir hasta el máximo de las posibilidades, y de ahí sí el resultado se da, pues enhorabuena, ¿no? Correcto, Mario, no te quito más tiempo, nuevamente reiterar el agradecimiento por este hermoso torneo que se ha habido aquí en nuestro país, y estamos seguros que vendrán eventos de igual o mayor proporción para el tenis peruano. Muchas gracias, Jorge, siempre dándole una mano a la federación, al tenis peruano en general, siempre resalto tu labor, y espero, espero que nos sigas acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!